El tema de esta clase es, si eso es bíblico o es una buca de los pastores. La gente dice, pastor, pero a Dios no le falta cuarto para decir que le den ofrenda. Pero Dios es rico, dice el impío. ¿Por qué ese tema del dinero le preocupa tanto a la gente? Porque la gente dice, no porque te piden ofrenda y también te piden diezmo. Es correcto esa actitud y que yo no ofrendo porque se lo roban. ¡Fuerde el aplauso! ¡Dale y de KG! ¡Hola, people! ¡Lluvia de bendiciones! ¡Felices, complacidos y más que bendecidos! A Joel le molesta cuando yo digo así, mi hello people, como estropitoso y estrambótico. A Neido también le molesta. ¿A Neido también? ¿Te creen que está en la lista? Es que ese hello people es muy viejo ya. Tú ganas más conmigo que con Joel. Busca un saludo nuevo. Recuérdalo siempre. Señores, estamos en vivo a través de Mi Mejor Temporada Radio. Recuerda, estamos a través de Mi Mejor Temporada Radio en YouTube. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Todavía es gratis, señores. Denle un like a lo que realmente edifica. Es algo que siempre decimos en este programa. Que tiene valores. Algo que siempre decimos en este programa. Mire, cuando usted se suscribe a este canal, usted activa la campanita, usted comparte el contenido. Es una forma de usted colaborar con nosotros para que sigamos haciendo este tipo de contenido. Que lo hacemos gratis, sin ningún costo. Usted lo disfruta de él. Usted aprende de él. Así que yo le invito a usted que no se ha suscrito a este canal, pero disfruta de él. Suscríbase ahora. Mire, no se vaya o no ve este contenido. Sigo usted primero suscribirse a este canal. Tómese cinco segundos, como dice la sirena. Así le voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Suscríbase a este canal. Activa la campanita y comparta nuestro contenido. Y también suscríbase al canal de la sirena G. Atención. Suscríbase al canal de la sirena G. Búsquelo a sí mismo. Sirena G RD. Sirena G RD. La sirena G RD. Sin RD. Ay Dios mío. Ah, ok. Hasta la sirena G. La sirena G, ya. Así mismo. Ustedes pueden ver en el canal. Al cual. Hasta la sirena G. Suscríbase al canal de la sirena para que usted vea todo lo que la sirena está haciendo en entrevista. Usted se va a reír a disfrutar con la sirena G. Adelante, Diquel. Señores, hay muchísimos temas que podríamos tratar con este hombre que tiene una sapiencia buenísima. Una sapiencia guau, que viene directamente del cielo. Pero hay uno de los temas que siempre nos ha gustado tratar con gente que tiene así como una sapiencia distinta. El del diemo. Señores, es que todo el impío y todo el cristiano, hay mucha turbación con esto. Mucha gente turbada de qué es diezmo, qué es ofrenda, qué debo hacer, qué no debo hacer. Si me tengo que meter o no, o lo que haga mi pastor. Y no solamente, de que el fuera de la iglesia, el no cristiano, ataca mucho la ofrenda y el diezmo. Y por eso estamos hablando de este tema en el día de hoy. Así es. Oiga bien, oiga bien. El diezmo y la ofrenda, mandato bíblico o negocio. Esto y mucho más con el hombre metralleta. El hombre metralleta. Un aplauso. Directamente de la parte este de República Dominicana está con nosotros el pastor Eliezer Lorenzo. Un aplauso. Bienvenido, hermano. Pastor. Amén. Contento de estar aquí una vez más con ustedes y ser parte de esta temporada manía. Así es, así es. Así es. Sí. Que trae siempre luz por medio de todo lo que ustedes traen en una buena producción. Y estamos contentos una vez más de ser parte de esto. Amén. Pastor, ¿por qué este tema del dinero en la iglesia, del diezmo? De hecho, una comunicadora muy famosa escribió en Twitter que ella va a montar una iglesia para hacerse rica. ¿Qué? Y yo le escribí en los comentarios, excelente, abre una y luego avísame cuánto te estás ganando. Porque la gente piensa como que el diezmar, ofrendar, eso es un negocio. Hay mucho morbo en cuanto a eso. Hay mucho morbo, sobre todo en la gente no cristiana, porque entiende eso mismo. Entiende, pastor, que la gente abre su chinchorro como si abriera un colmado y que yo me voy a ganar a todo lo cual todo el mundo porque la gente da todo lo cual todo el mundo. Ahora, ser pastor y saber la realidad de lo que entra en ofrendas y en diezmo es totalmente distinto. Pero fuera de lo que entra, el tema de esta clase es si eso es bíblico o es una buca de los pastores. Arroje luz. Sí, ciertamente el reino de Dios es un reino de gloria, de autoridad, de poder, de magnificencia. Es un reino que no tiene fin, es un reino eterno que mueve demasiado poder, demasiada gloria para transformando vida. Cuando hablo de gloria, es de vida transformada, transformar a una persona de una condición pecaminosa, de una manera vil, como la mano de Dios entra y da nueva vida, cambia esa manera de pensar, esa manera de vivir y muda al hombre un nuevo ser capaz de amar a Dios, tener fe y ser obediente. Eso es gloria. Gloria es transformación de vida. Eso no lo conforman medios humanos. El hombre no tiene cómo transformarse a sí mismo. La ley del pecado, el hombre no tiene cómo vencerla. Eso lo vence el reino de Dios. Ahora bien, este reino que es un reino de tanta gloria, lo que lo mueve son las ruedas de plata. Este reino no camina, este reino no avanza. Las ruedas que mueven esta gloria tienen que ver con plata. ¿Por qué? Porque todo en esta tierra, el pecado le puso precio a todo. El único que da la salvación gratuita, porque no es gratis, es Dios. Y eso costó sangre. Entonces, después que el pecado entró, todo tiene un precio. Ahora, ¿cómo tú desarrollas la obra de Dios sin dinero? No, es imposible. Dime. Imposible. Entonces, vemos en este tiempo cómo este tema es tan importante y queremos aclararlo porque Dios estableció las ofrendas y los diezmos para tener la economía de su reino expresada a los hombres por medio de lo que le instituyó. Por ejemplo, si vemos lo que dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo dice Jehová, habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, de su voluntad, de su corazón, tomaré ofrenda para mí. Estamos mirando aquí que la ofrenda no es un asunto de que un hombre se sentó en un cuartico a planificar cómo busca dinero. Dios le dice a Moisés y habló Jehová a Dios a Moisés diciendo, dile al pueblo que tome ofrenda para mí y la ofrenda tiene una característica que es voluntaria. Amén. Ahora, que pueden existir manipulaciones. Sí, claro. Sí, existen personas que pueden manipular en cuanto a esto y crear escenario para sacarle dinero a la gente, pero entendemos que Dios fue quien estableció las ofrendas. Dile al pueblo que tome ofrenda para mí. Dios es un Dios todopoderoso y Él nos encarga su obra. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios no encarga la obra y no entre una chequera. Dios le dijo a Noé, hazte un alca y no entre una chequera para que Fibrocheque. No le dijo a todos los fondos. Desarrollar un proyecto de Dios cuesta dinero. Ahora bien, la ofrenda es lo que Dios pide de manera voluntaria. La gente dice, pastor, pero a Dios no le falta cuarto para decir que le den ofrenda. El impío dice, Dios es rico, no es limpio. El rey del universo no necesita dinero. Definitivamente, pero yo te voy a decir algo. Todo lo que Dios hace en esta tierra lo hace a través de un hombre. Así es. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no creo en hombre. Ah, pues entonces no vaya a la universidad. Exacto. No vaya a la universidad porque las universidades son los hombres que enseñan. Son hombres que enseñan. Y te enferma para que te operen porque no creen doctor. Y utilizan el texto, maldito el hombre que confía en otro hombre, pero Dios no usa gallina ni pollo, Dios usa a hombres. Todo lo que Dios va a hacer en esta tierra lo hace por un hombre. Así es, claro. Pero Dios usa a los hombres. La semana que viene Corpus Christi utilizó a un burro. Bueno, ya eso es algo. Tanto río. Ese es un punto antibíblico. Es lo que la gente dice. No, no, no. La palabra de Dios no dice eso. No dice eso. Dios utilizó a la burra de balada. De balada, correcto. En una ocasión, para frenar la locura del profeta, porque Dios siempre va a usar un medio para hablar. Para hablar. Y si nosotros no callamos, las piedras hablan. Así es. No llama a nadie que el profeta lo que era un burro. Vamos a eso. Y tomo en cuenta. Feminista la burra porque era hembra. La burra, sí. Estiliza una hembra. Tomo aquí el caso de Balaam. A Balaam se le hace una oferta que le inclina a su corazón para ganarse un dinero para hacer lo que Dios prohibía, maldecir al pueblo. Sí. Ya te voy a decir algo. El pueblo de Dios no puede ser maldecido. Se dejó llevar del sistema. El que maldice el pueblo de Dios tiene problemas. Le va mal, le va mal. Fíjate que el rey de Moa quiso maldecir el pueblo, entonces escogió un profeta para que se gane ese dinero. Le dice a Balaam, si tú lo maldices, le hizo una oferta para que se gane ese dinero. Mira, el pueblo de Dios tiene que ser respetado. El pueblo de Dios puede tener lo que tenga por el pueblo de Dios. No te metas con ese pueblo. Dios tiene ese pueblo, es su heredad. Ellos no son buenos, no somos buenos, pero somos el pueblo de él. No, no, pero somos su pueblo. Somos su pueblo. La gracia nos salvó, nos escogió y nos hizo propiedad de él. Usted, pastor, vamos a seguir en los cuartos. ¿Por qué ese tema del dinero le preocupa tanto a la gente? Porque eso que usted dijo, la gente cree en Dios. Guau, yo creo en Dios. Hay gente que reza en la mañana, el Ave María, que si yo qué, para que Dios me ilumine en el día. Ellos creen en Dios hasta ese momento. Pero entonces, como tú le dices que es la Biblia que habla de la ofrenda, entonces ellos dejan de creer en Dios. ¿Por qué esto? No, eso es producto de la naturaleza adámica. Adán es lo más mezquino que hay. Adán le gusta que le den, pero no da. Entonces mucha gente no entiende esta parte. La generosidad nace de un corazón que está conectado a Dios. Dice la Biblia que el generoso piensa en generosidades. Eso es Isaías 38 para lo que llevan apunte. El generoso piensa en generosidades. Hay personas que cuando consiguen dinero o le va bien en un negocio, piensan en lo que ellos van a consumir para ellos, pero no piensan en compartir con nadie de eso. El generoso no solamente piensa en lo que va a consumir, piensa en lo que va a compartir con otros. Lo que va a compartir. En lo que Dios te da, tú tienes que pensar en alegrarle la vida a alguien. De lo que tú recibes, tú debes compartir con otros. Lo que dice la palabra, el generoso. Piensa en generosidad, no solamente en consumo. Tú no puedes pensar, Joel, que todo lo que Dios te da a ti para tú consumirlo. Tú debes alegrarle la vida a alguien con otro. Dios es el dador de todo, que hace llover sobre bueno y malo. El sol sale para todo. Dios a todo el mundo lo ayuda y le da para que den. La Biblia dice, da y se notará. Medida buena, porque con la misma vara que tú mides, vas a ser medido. La Biblia dice claramente, no te canses de hacer el bien. Entonces, es muy importante que entendamos que la generosidad es lo que Dios quiere producir en nosotros. Que aprendamos a compartir de lo que Él nos da con otros. No podemos ser egoístas pensando que lo que conseguimos solamente es para nosotros. Entonces, ese problema que tú dices, solamente con la obra de Dios. Sí, así es. Porque es persona. Yo te voy a decir algo, Joel. No, para sus derroches y deleites, la gente invierte todo. No le importa, agártelo en romo. No, definitivamente. Mira, Joel, si tú ves a un abogado que se ha perdido un buen vehículo. Y tú dices, no, es que sea abogado. Ese tipo trabaja viejo, tiene buenos casos. Él se lo merece. Si tú ves a un médico que tiene una buena casa, tiene un buen vehículo. Dices, no, pero va a pasar que él es médico. Y como es médico, tiene especialidades, trabaja en buena clínica. Él se lo merece. Si es un arquitecto, no es el arquitecto, tiene buenos proyectos. Él tiene que estar bien. Pero si es un pastor, tiene que estar bien acarado. Es un ladrón. Si es un pastor que se apega de un buen vehículo. Óyeme bien, el pastor que trabaja para Dios. Se lo está robando. Que es dueño del cielo y la tierra. Y el que está haciendo la ejecución de la obra de Dios aquí en la tierra. Ese tiene que estar pidiendo bola. Ese tiene que estar sin medio alguno para moverse. Entonces, tenemos este prejuicio, este morbo, como dice Irekel. De cómo satanizamos a los hombres de Dios en un momento, cuando Dios lo bendice. Y le da la oportunidad de que puedan vivir cómodos en esta tierra. Hombres y mujeres que tienen como meta desarrollar, poner por obra, la obra de Dios que cuesta tanto. Yo te voy a decir algo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cobra un terapeuta? Por una consulta. Muchísimo cuartos. ¿Cuánta terapia dan los pastores? ¿Cuánta terapia dan los pastores todas las semanas? ¿Cuánta consulta familiar? ¿Cuántos jóvenes? Hay que orientarlos todas las semanas. Y esto se hace por amor a Dios. Ahora bien, esto no significa que tu corazón... ¿Cuántas cosas tienen que sacar de su bolsillo y de su casa? Sacrificar su casa y su hogar. Porque hay una persona que los requiere, que tiene menos recursos que ellos. Y los pastores se desprenden de lo suyo para dárselo a esa oveja. Exactamente. Eso no lo dicen. Y muchas veces acondicionar un lugar que sea cómodo, que tenga condiciones, que tenga buenos servicios, que tenga lugar para los niños. Entonces, todo esto, ¿dónde sale? ¿Cuáles son las ruedas? ¿Cuáles son las ruedas? ¿Cuáles son las ruedas? No, Dios proveyó en la palabra un medio. Están las ofrendas y los diezmos. ¿Cuál es la diferencia, pastores? Deja preguntar eso. Que la gente se está preguntando. ¿Cuál es la diferencia de ofrenda y diezmo? Porque la gente dice, no, porque te piden ofrenda y también te piden diezmo. No, no es que te piden. La Biblia establece ofrenda. La Biblia establece ofrenda. Ve, ve, ve ahí. No, planta el diezmo también. Quieren ofrenda. Oye, el diezmo es Dios que lo establece. Está bueno. Él dijo, trae los diezmos. Y quiero que tengamos todo bien claro. Dios no recolecta diezmos. Él dijo, tráemelo. Tráemelo. Y te lo trae de lo que Él te dio. Es como si te digo, tráeme mi chancleta. ¿Cuál es la mía? La mía. La mía, la mía. Cuando dice, trae los diezmos. Es lo que Dios te dio. Una parte que está consagrada dentro de lo que Dios te da, que es la décima parte. En esa décima parte, tú no tienes derecho sobre ella. Esa parte le toca a Dios. Te toca lo otro para ti, pero este es para Dios. Y quiero que establezamos. Y mucho te está dejando porque te dio la vida. Establezamos claro los fundamentos en cuanto a esto. Cuando Dios estableció el diezmo, cuando Dios repartió la tierra al pueblo de Israel, Él le dijo, a los levitas no me la entreguen tierra. Ellos van a trabajar en lo mío. Ahora, a todo lo que tenía en tierra, Él le encargó una décima parte de la semilla, del aceite, del trigo, del vino, de la cosecha. Y Él dijo, esa parte es mía. Me la van a traer a mí. Y esa parte, yo se la voy a dar a los que trabajan en mi obra. Si vemos la palabra de Dios, encontramos, que Él le dijo a los levitas, yo soy la heredad de ustedes. Ustedes van a trabajar para mí y yo me voy a ocupar de ustedes. Entonces, en la décima parte del grano, del aceite, de la semilla, de lo que el pueblo tenía en su producción, Dios decía, esa décima parte, ustedes tienen que apartarla para mí. Y tienen que traerla al lugar que yo escogí. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que pueden llevar el diezmo donde ellos quieren. Es donde Dios dijo. Sí, sí. Hay personas que dicen, yo voy a cogerle el diezmo y voy a comprar frutita de diálogo y se va a repartir a los pobres. No, no, no. Lo hacen, lo hacen. El alfolí no lo escogió usted. Dios dijo que es el alfolí. Dios dijo, trae los diezmos al alfolí. Al almacén que está en mi casa. Lo correcto es que donde tú recibas el pan espiritual. Donde tú eres alimentado, donde tú eres nutrido, donde tú eres apacentado, donde tú eres acompañado, donde tú eres cuidado. Es el lugar de almacenaje donde Dios determinó. Y te voy a decir algo. Dios estableció diezmo de diezmo. A los levitas Dios les dijo, ustedes van a recibir el diezmo del pueblo. Y ustedes como levitas tendrán que apartar el diezmo del diezmo para mí. En otras palabras, los pastores y los líderes que administran finanzas también tienen que diezmar. Tienen que diezmar. El diezmo es para todo. Y Dios estableció, porque esto es lo que activa la provisión para el día malo. Claro, claro. Cuando tú le das a Dios, tú estás activando provisión para el día malo. En el día malo, dice la Biblia, tu vic no seré estéril. Yo voy a multiplicar, voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Dice la palabra que Dios le llamó ladrón al pueblo. Ustedes me habéis robado y el pueblo se hizo el loco. ¿En qué te hemos robado? Y él dijo, vuestro diezmo se ha ofrendado. ¿En qué te hemos robado? Claramente. Esto es un asunto de pastores. Esto es un asunto de pastores. Esto es un asunto de la palabra. Pastores, gente que dicen, yo no diezmo porque mi pastor como que se roba la ofrenda. Yo no diezmo mi iglesia porque yo como que siento que se lo roban. A usted no lo mandaron. Como que yo no creo en el... Pero la pregunta es para el pastor, es que no es para ti. A usted no lo mandaron a salir. Es correcto esa actitud de que yo no ofrendo porque se lo roban. Si usted no quiere decir esa base de ahí. No, lo que pasa es que tú pierdes los derechos de tu diezmo y tu ofrenda cuando lo entrega. Ay, ¿cómo repíteme eso? Tú pierdes el derecho de tus diezmos y tu ofrenda cuando tú lo entregas. Ahí es. Y ese problema de adelante no es tuyo. Usted lo entregó para Dios. Cuando yo entrego en el diezmo y le agradezco muchísimo al pastor que me formó, al que me educó y me enseñó a darle a Dios. Incluso mi pastor me dijo a mí, Eliezer, tú a ver gente en la iglesia que nunca va a avanzar económicamente porque no le dan a Dios. Dios no se queda dado. Él dice, da y se os dará. Medida buena, apretada. Darán en vuestros regazos. Porque de la misma manera que tú mides serán medidos. Así es. Cuando tú le das a Dios, ya los derechos de los que tú le pertenecen a Dios. Ahora, Dios le dijo al pueblo, los diezmos que ustedes traen para mí, yo se los voy a dar a los levitas. Yo seré la heredad de ellos. Yo los pongo en manos de ellos para que ellos se ocupen de lo mío. Entonces tenemos que entender que Dios es el único patrón que no paga. El único patrón que no paga es Dios. Es el único que te va a trabajar con gente 24 horas, todos los días y te va a dejar en blanco. No, 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 no. No duérmelo, patrón no duerme. Dios paga y paga bien. Toda hora lo llaman. Claro, Dios paga y paga bien. Ahora bien, la economía del reino está en los diezmos y las ofrendas que tienen que ser administrados con temor y con temblor. Porque eso Dios lo pone en tu mano para que tengas cuidado de eso. Ahora bien, Dios estableció en su palabra y podemos citarlo claramente para que veamos cómo Dios fue quien instituyó el diezmo para su pueblo. Para que sus hijos de esto puedan tener alimento. Y hay alimento en mi casa. Y esto quiero aclararlo porque te voy a decir algo. En la casa de Dios no puede haber falta de nada si se está diezmando. Y aquellos que no quieren diezmar ni dar, no hace falta. Dios tiene gente que va a diezmar. Lo manda donde sea. Te voy a decir algo. El que no diezma, ¿qué está haciendo con eso? ¿De qué te sirve? ¿De qué te aprovecha? Lo de Dios sigue como quiera. Como quiera. Eso es que hay gente que nunca ha diezmado ni va a diezmar. Y lo de Dios sigue para adelante. Igualito. Sigue abriendo iglesia. Lo de Dios sigue continuando. Porque Dios escoge. Dios abre puertas. No escogió a Ciro. Dijo, Ciro mi siervo. Él no me conoce. Y Él va a dar los recursos que yo necesito para que mi obra sea financiada. Dios va a financiar su obra. Como quiera. Te voy a decir algo. Aquellos que no quieren dar diezmo, le hago un llamado. No es tu diezmo. No te hace falta. Dios continúa. Habemos hombres y mujeres que le vamos a dar a Dios lo más caro de nuestra vida. Pastor. Si lo más caro que yo tengo en mi vida le pertenece a Él. A él ya. Cien pesos que tengo en el bolsillo no son de Él. Porque en otras palabras, Dios lo que te está haciendo es partícipe de su reino. O sea, porque Él no necesita tu dinero. Pero cuando Él te hace parte a través del diezmo y las ofrendas, te está dando parte de su reino también porque tú eres el beneficiado. Él no está de acuerdo. Ponle ojo a esto. Tráelo a este tiempo eso. Imagínese a usted que ahora mismo le diga al presidente de la república. El presidente le diga a usted, a usted, mira, dale mil pesos a fulano. Le busca diez. Usted lo busca huyendo porque usted sabe que si ese presidente le pidió mil, es porque él le va a devolver un saco de cuartos. Entonces la gente no lo bebió, la gente no piensa así. Pastor, uno pregunta. Antes de salirnos de esa área. Antes de salirnos de ese mismo tema. Tú sabes que la parte, lo que yo veo que el impío, o sea, el no creyente, tiene en cuanto al morbo del diezmo y la ofrenda, es la parte no solamente de si es correcto el diezmo, si es bíblico, porque ellos saben que sí, que es la Biblia que lo dice. Ellos donde están turbados es de adónde que tienen que ir esos diezmos y esas ofrendas, o sea, la distribución correcta. ¿A dónde debe ir el diezmo y a quién debe ir la ofrenda? Mira, en todo lugar hay un responsable, en todo lugar hay administrador. Dios ha puesto administradores, hay comités de finanzas en las congregaciones, el pastor en muchas congregaciones simplemente ni siquiera toca eso, hay comités de finanzas que manejan eso y al pastor le dan su sueldo, ellos se encargan de pagar los cales, de suplir lo que hace falta en la iglesia, ayuda necesitaria, plan social que se utilizan para suplir a aquellos que necesitan, comprar literatura bíblica, suplir todo lo que hace falta, hacer misiones, ir a otros lugares, la iglesia no recibe ayuda de los hombres, simplemente es lo que yo he instituido como medio de captar fondos para que en la escasa del Señor haya, pero quiero que sepas esto Joel, si hay alguien que tiene su corazón cerrado para no diezmar, lo voy a decir públicamente, lo tuyo no hace falta de este lado, quiero decir, no lo ves, quédate con lo tuyo, óyeme bien, Dios tiene gente, incluso Dios dijo, mío el cielo, mío la tierra, y si algo necesito, no te lo voy a pedir a ti, hay gente que Dios no quiere su ofrenda de ellos, Dios no lo quiere, dijo al malo, al malo yo mando una carta, que tú haces usando mi nombre en tu boca, si tú no haces caso a mi palabra, tú no obedeces, tú corre con los impíos, con los adultos de tu parte, que tú haces metiendo tu boca, que es lo mío, tú sabes lo que hay de que la gente impío, cuestionando los sagrados, ya lo sabes, yo voy a decir algo, Joel, eso, toda esa área de atención, y tú estás calificando, es para con la iglesia, pero yo en estos días, estuve en un lugar, viendo un evento que había, que la mesa, una discoteca, la mesa era cuarenta mil pesos a la entrada, y estaba lleno, ya estaba lleno, cuarenta mil por persona, oye, me vi un evento, cuarenta mil pesos por persona a la entrada, y eso estaba abarrotado, ahí de gente que no cabía, nadie dice nada, eso está bien, eso hay que aplaudirlo, todo lo que se cuestiona lo de Dios, ahora bien, yo quiero hacerle puntual esta verdad, aquellos que piensan que lo de Dios se va a detener, porque hay una gente que equivocaste, lo de Dios continúa, Dios va a financiar su obra, él tiene hombres y mujeres que le aman, que su vida le pertenece, y han rendido todo ante él, y su obra va a ir en aumento, te voy a decir algo, si fuera por los impíos, y por aquellos que viven cuestionando lo de Dios, existiera su obra, no, la obra de Dios en aumento, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, y todo hombre, toda mujer que tiene un llamado a hacer la obra del Señor, Dios suplirá todo lo que te hace falta, conforme a la riqueza de su gloria, y Dios va a usar lo que no es, Dios usa cualquiera, mira, a cada rato, Dios abre puertas milagrosas, y toca gente que le quite el sueño, te testifique yo a él, como Dios le quitó el sueño a un hombre, para que le pague un millón trescientos mil pesos a una hermana que estaba en problema, y era un impío, entonces Dios es que toque los corazones, es que quebranta, cuando Dios abre puertas, no hay quien cierre, y las puertas ya están abiertas para salvar gente, ya está en un matrimonio, la obra de Dios en aumento, día tras día, día tras día, se está venciendo el pecado, se está venciendo la maldad, hay hombres y mujeres guardados para Dios, haciendo lo que Dios dijo, y es cierto que iba a dejar a esa gente en vergüenza, por lo tanto, aunque los diezmos y las ofrendas sean pocos, en la mano de un hijo de Dios se multiplican, se multiplican, antes de irnos, quiero irme con esta pregunta, hay un concepto de que todas las iglesias son ricas, es verdad que hay más iglesias ricas, más templos ricos que templos pobres en el país, mira, las iglesias en su gran mayoría lo que administran es crisis, en su gran mayoría, lo que administran es crisis, oye, a la iglesia lo que llega es problema, oiganlo bien, claro, nadie que está bien va a la iglesia, oye, escúchame bien, mira, en la iglesia, cuando alguien lo recomienda para la iglesia, lo refiere, es cuando está divorciado, o está desempleado, o está en una depresión que está a punto de quintarse con una soga, como dicen por ahí, es decir, a la iglesia llega todo tipo de problema, pero que pasa, cuando Dios agarra, como llegaron a la cueva de Adulán, los enlutados, los entritecidos, los endeudados, cuando esos hombres fueron limpiados, cuando esos hombres fueron restaurados, y empezaron a ser bendecidos por Dios, que empezaron, a ayudar, los valientes de David, quienes eran, los que llegaron en miseria, los que llegaron en problemas, entonces hay gente en la iglesia, que saben como llegaron, y ahora Dios lo limpió, Dios lo cambió, lo transformó, ahora tienen corazones agradecidos, y saben que de lo que tienen, van a dar, Señor. Hay ministerios prósperos, Joel, contando tu pregunta, ¿Próspero por qué? Porque son ministerios que han trabajado arduamente, y hoy tienen un público agradecido que Dios lo ha posicionado, y están comprometidos para darle a Dios lo que Dios pide. Por eso hay congregaciones que manejan mejores posiciones económicas que otras, pero la gran mayoría de las iglesias, lo que administran es crisis, tú lo sabes, Joel, comenzar la obra de Dios. Mira, en esta misma semana, yo estuve orientando a un pastor joven, que empezó una obra en un lugar donde nadie quiere ir, y ahí, hay lugares, nadie tiene atractivo, no tienen atractivo para que nadie lo desee, y son hombres. Mira, yo he ido a lugares, recógnito, óyeme bien, y veo hombres y mujeres de fe, fajados ahí, creyendo en la vida. Entonces, cuando Dios empieza a bendecir a esa gente, inmediatamente empieza a cuestionar, pero tú no sabes la parte legal que hay detrás, el sufrimiento, el padecimiento, la lucha, el desvelo, las malas noches, tú no sabes todo lo que hay detrás de todo eso. Entonces, los únicos que no tienen derecho a disfrutar nada de esta tierra son los hijos de Dios, porque una vez exhiben algo, todo el mundo le cae encima. Los médicos pueden, los arquitectos pueden, los políticos pueden, los pastores no pueden. Ellos son los hijos que no pueden, tienen que estar haciendo bolas. Ellos tienen que pedir bolas en una esquina. Ellos tienen que andar a pie. Ellos tienen que estar mal vestidos para hacer de Dios. El Señor reprenda al diablo. Dios estableció una bendición la cual no añade con su tristeza, y es la bendición de Dios. Y esto no depende solamente del 10 mil ofrenda. Depende de que Dios hable bien de ti. Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero este dinero que administra la iglesia le da para todo lo que hace falta y sobra. Un aplauso para todos. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que todo está dicho en este tiempo. La gente, suscríbase a este canal, active la campanita, suscríbase a este canal, active la campanita. Ahora mismo suscríbase. Usted que no está suscríbase a este canal y está viendo el contenido nuestro, le pido ahora que se suscriba y comparte este contenido. Ya nos vamos. Una última preguntita. Ya nos vamos. Sí, sí, algo importante, porque la gente a veces no sabe, el nuevo creyente también, y mucha gente está turbada, porque tengo un hermano que él tiene... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Porque él decía, que le estaba explicando a su esposa, que después que tú pagas todos los biles, tiene todos los gastos, lo que te resta, entonces que tú tienes que darle el diezmo. Yo lo que hice fue reírme, y yo dije, pues tú le estás dando la sobra de la sobra de la sobra. El diezmo de la sobra. ¿Cómo debe ser? Desde el sueldo neto de todo lo que te entra. Todo lo que me queda. No, de lo que te queda no. Lo que te queda... Es una miseria. Eso es. Una miseria para Dios. Tú dijiste lo que te queda. De lo que Dios te da. Ahí entró, ahí entró, ahí entró, ahí entró, ahí entró tarde, pero entró. Tú debes sacar lo que es de Dios, de lo que Dios te da. De que entra. La Biblia dice que con la misma vara que tú mides, tú serás medido. Si tú después que cumples con todo el mundo de lo que te sobra le da a Dios... Él te valió a ti. Dios le da a todo el mundo de lo que le sobra te va a ti. Porque con la misma vara que tú mides, con la misma vara, el reino opera bajo vara, bajo un metrón. El metrón del reino establece que todo lo que tú haces, de la manera que lo haces, se convierte en una semilla. Cuando Dios es prioridad, el reino establece prioridad primeramente al reino. El reino es primero. Fíjate que cuando llegó Elías a la casa de esta viuda, eran dos generaciones que estaban a punto de morir. Porque tenían una provisión pequeña que se le iban a comer para morir. Y cuando llegó el reino, le dijo, tiene que hacer una arepita, una yaniquequita y dame a mí primero. Si la haces y te la comes tú primero, tú y tu descendencia mueres. Esa es fe ahí. Pero si me da a mí, es que en todo lo que involucra la voluntad de Dios, está la fe. Está la fe. Darle a Dios de lo que tú recibiste, es fe. Sabiendo que cuando tú pones a Dios como primero, tú nunca serás segundo. Amén. No te pones en prioridad. Amén. Así que es importante que entendamos, verdad, es como esta. El aceite no cesó y la harina no se escaseó porque puso el reino primero. Aplausos. Dios sustenta a su pueblo, sustenta a la iglesia y todo hombre, toda mujer está trabajando. Aunque esté en un proceso difícil, Dios te ayudará. Amén. No se dormirá el que te guarda. Dios es tu amparo y tu fortaleza. Tu pronto auxilio en medio de tus tribulaciones. Sigue creyendo que verás su mano. Ahora va a tu favor. Miren, en pantalla está a Neybok 360. Atención. En pantalla está eso que está en pantalla. Se llama Neybok. Eso que usted ve en las grandes fiestas que la gente sube, como que da vuelta en 360. Que lo ven en los premios internacionales. Eso usted puede llevarlo a su fiesta. Llevarlo a la iglesia, a la inauguración, a un evento especial. Llámelo a ellos ahora mismo y usted recibe grandes descuentos si usted menciona mi mejor temporada. Llámelo a ellos ahora mismo. Recuerde que usted hace la fiesta hoy domingo y ya mañana nadie se recuerde la fiesta. Pero cuando usted lleva un Neybok 360 a su fiesta, se acaba la fiesta y sigue vigente los días que pasan. Porque la gente empieza a subir en sus redes esos videítos que usted le manda de lo que pasó en la fiesta. Míralo en pantalla. Míralo ahí. Súbase en eso, de vuelta, sin marearse, a través de Neybok 360. En pantalla están los números. ¿No vamos? Pastor, denme redes sociales de contacto. Ustedes saben que yo no soy de redes, pero estamos... ¿En Facebook? ¿En Facebook? Estoy en Facebook, Pastor E.S. Lorenzo. Ahí estamos para servirle. Creyéndole siempre a Dios y estando siempre listo y dispuesto a contribuir. ¿En Atomayor y San Pedro ahora? Sí, San Pedro y Atomayor. ¿Está en los sitios? Yo he ido expandiendo la casa. Mire, gracias, nos vamos. Hay un contenido con el pastor también que hicimos que se llama Soy Cristiano, pero no me congrego. Está aquí en el canal de YouTube. Búsquelo para que usted vea también. Aprenda ahí de esto. Soy Cristiano, pero no me congrego. Vámonos entonces. Bye, bye. Hasta la próxima. ¡Vámonos! Mi mejor temporada ya está aquí, que ya llegó. Mi mejor temporada a Radio Show, que ya llegó. Lo mejor de la hora ya llegó, que ya llegó. Este pleno de recarga ya llegó, que ya llegó. Mi mejor temporada a Radio Show, que ya llegó. Radio Show, que ya llegó.